¿Está claro? No sé a qué se refiere. A su hijo. Su hijo no debe nacer. Pero si ya nació. ¿Quién nació? El hijo de mi lorita. Tuvimos suerte, no llovió. Porque dicen que las bodas con lluvia son de mala suerte. Me avisan que no está en ningún baño de la iglesia. ¡Claro que no! Digo, no, no. Es que Juancito es muy delicado, pero bien, bien delicado. Cuando le dan ganas, siempre va al baño de su casa. ¡Esta es mi boda! Pero las ganas de ir al baño son las ganas de ir al baño, Chelito. Juancito sufre de chorri. ¿Qué? De flojera intestinal. ¡Sí, acepto! Sí, acepto. Sí, acepto a esta mujer como esposa. ¿Puedo besar a la novia? Si quiero besar a alguien, bese a su abuelita. Pero, pero no le estoy diciendo aquí al cura, párroco, sacerdote, pastor o como se le llame que la escoja usted entre todas las mujeres. La quiere usted para mi esposa. No quiero un marido con flojera intestinal. No quiero un marido que se pase toda la luna de mierda dentro de un baño. Pero, pero si el baño tiene jacuzzi. No, no entiendo a las mujeres. Que alguien me explique. Bueno, ustedes me han de disculpar, pero tengo muchas cosas que hacer. No, señora. Yo no tengo hijos. Ya le había dicho cuando empecé a trabajar aquí que no tenía hijos. Si tuviera, no hubiera podido entrar a trabajar. ¿Por qué dijiste tú que el hijo de esta mujer ya había nacido? Es que, es que tengo un títere que se llama Margarita y tiene un hijo. Y también tengo un títere que se llama Francisco que se va a casar con Margarita. Eres una tonta. Si no se han casado, no pueden tener un hijo. Y además, Margarita no se va a casar con mi papá. Son mis títeres. Yo los caso como quiero y cuando quiero. ¿Le puedo seguir secando el pelo a la niña? No. Yo lo haré. Usted siga con la limpieza. Que hoy está muy atrasada. Vaya. Margarita, te quiero mucho. Yo también te quiero, pequeña. Te quiero mucho. Dulce María. Ven aquí. Vamos, ven aquí. Esa mujer es una sirvienta. Y a las sirvientas no se les dice te quiero. Pero yo la quiero mucho. Voy a hablar con tu papá y se lo voy a contar. Pero él también la quiere. ¡Cállate! No vuelvas a decir estupideces. ¿Me entiendes? Margarita, la estaba esperando. Le estaba secando el pelo a Dulce. ¿Puede venir, por favor? Mis hijas están muy contentas con usted. Daniela no creo que esté muy contenta. Dulce la quiere mucho. Y yo a ella. En realidad, a las dos las quiero muchísimo. Daniela está aprendiendo poco a poco a demostrar sus sentimientos. Igual que su padre. Yo también estoy poco a poco aprendiendo a demostrar mis sentimientos. Margarita, espero que no piense que soy un atrevido. Pero... Recuerda que le había pedido salir a un día de campo con las niñas en familia. Ya sé que me dijo que usted no es de la familia. Pero a las niñas les haría mucho bien salir al campo. Yo... No sé qué decirle, señor. ¿Que sí? Le ruego que diga que sí, Margarita. ¿Qué me responde? Amarte así es la más grande locura. En realidad... No sé si sería correcto. No me gustaría confundir a las niñas. Tienes razón, Margarita. No sería correcto confundirlas. Yo me voy a encargar de prepararlas. Ahí viene. Lo voy a amar. Ahí viene, siéntese. Mira, aquí está. Perdón, padre, perdón. Víngate, mi amor. ¿Ya le hizo la pregunta? ¿Por qué no me la haces tú mejor? No, mi amor, no te alteres. El cura te va a preguntar a ti, tú le respondes y luego te respondo, ¿sí? Pues entonces dile que no me haga ninguna pregunta porque la respuesta, padre, es no. ¿Estás segura de lo que dices? ¿No te cases conmigo? No, no y no. Es tu última palabra. ¡Vete al infierno! ¿Lo oyó? Es una blasfema, padre. Juan, 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 Juan. Tómalo con filosofía, Juan. Ya te dijo que no. Mira, ahora tu vida va a ser más tranquila, más fácil. Vas a estar con una sola esposa. ¿Y quién dijo que tengo una sola esposa? La Chelito también me dejó. ¿Qué? ¡Sí, don Pedro! ¡Ahora yo soy el auténtico abandonado! No se moleste. Desenchufé la aspiradora para hablar con usted. Escucho, señor. La estúpida intervención de mi nieta no me aleja de mi preocupación. Y no entiendo cuál es la preocupación de la señora. Su embarazo. ¿Mi qué? No se haga la ingenua que quedó al descubierto su juego. ¿Qué juego? ¿De qué juego me está hablando? Por favor, no me tome por tonta. Desde que llegó a esta casa, anduvo atrás de los patrones. Y para colmo ahora, embarazada. ¿Sabe qué? Que usted sea la señora de la casa no le da derecho a meterse en mi vida. No se haga la ofendida. Por supuesto que no me hago la ofendida. Y no me hago la ofendida porque no estoy ofendida. Si yo estuviera esperando un hijo, ¿usted cree que yo me ofendería? No me venga con un juego de palabras. Un hijo es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. Y el día que yo esté esperando un hijo, no lo va a tener que imaginar, señora. Yo se lo voy a gritar en la cara. A usted y a todo el mundo. ¡Señorita! ¿Y ahora qué barbaridad tengo que escuchar? Debería correrla por contestarme de una manera tan grosera. Pero me sirvió para saber que no está embarazada. Sí que me sirvió. Siga con su tarea. Y no hubo caso. Me dijo que si quería darle las fotos al doctor, que se las diera, que ella no iba a pagar. Eso es cierto. No tiene dinero, por eso se casa. Eso fue justamente lo que me repitió varias veces. Por eso ahorita hay que esperar hasta después de la boda. El negocio cambió. Claro que cambió. Yo pensé que esto iba a ser mucho más rápido. Y ahora hay que esperar. Digo que cambió, porque ahora el negocio es otro. No iremos por unos miles nada más. Iremos por toda la fortuna. No entiendo. ¿Alguna vez mataste a alguien? No. Eso no es verdad. ¿Cómo que no? Claro que lo es. Claro que es verdad. Me voy a casar. ¿Conoces al doctor Ramiro? El amigo de mi hermano. Ajá. Con ese mismo. Muy pronto Ramiro y yo seremos marido y mujer. ¿Y Diosito no sirve a enojar? ¿Por qué se va a enojar Dios? Porque las monjas no se casan. Creo. Frijolito, ya no soy monja.